¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡JDB! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata la liga! ¡Prepárense! ¡Que llegaron la pagabocinar! ¡JDB! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata la liga! ¡Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el bajeo y la caja bateo! ¡Entonces la compa es donde está que no la veo! ¡Todo el que fuerza le va ahí bien feo! ¡Basorano bajo en teatro! ¡Aquí los menores que menos corren te hace 6-4! ¡Basorano bajo en mediante! ¡Los propuestos que más sobre tiras aquí te rompen el guante! ¡Ay, ay! ¡Digue lo que tiene el tiende la JDB! ¡Que todo el mundo quiere ser de la JDB! ¡Digue lo que tiene el tiende la JDB! ¡Que todo el mundo quiere ser de la JDB! ¡Que todo el mundo quiere ser de la JDB! ¡Daya design!